Ahora que ya todo terminó ¿A quién te? ¿A quién te? ¿A quién te? ¿A quién te? ¿A quién te mi te ale? ¿A quién te? ¡A quién te? Yo le quisiera pedir Si me dejes solo un día más Para poder hablar De los perros para mí Que me dejes disfrutar De tu voz y contemplar Tus ojos una vez más ¡Suscríbete al canal! 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 No creo en el más allá No creo en la eternidad Necesito terminar En el camino vamos a poder No quiero solamente recordar No quiero No quiero solamente recordar ¡Suscríbete! 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 Regresémonos arriba. Regresémonos arriba, fuera. ¡Lévalo! ¡Déjalo! Regresémonos arriba. Regresémonos arriba. Regresémonos arriba. Regresémonos arriba. Regresémonos arriba. Regresémonos arriba. Soy el eco de tu ira, el espejo en ti Tu amor y Dios se reflejan y me la podré Lucho a través de las vidas, pero consigue el saber De encontrar la salida, que abrirán fuerzas del mal y el bien Ven hacia mí y déjame por ahora en ti Soy el deseo, lo oscuro que hay en ti ¿Cómo son tus sueños? ¿Por tu alma? ¿Tú bien? ¿Cuánto va? Soy el que soy el portador de luz Soy elacheco Gracias.